Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, se ha trabajado bien en la semana. Por suerte, estamos todos bien. También con el tema de los estudios que nos hicieron para ver si hay algún contagiado del virus. Y estamos todos bien, el plantel está completo. Así que eso también hace que la competencia en la semana sea buena, que se trabaje de la mejor manera. Y bueno, estamos listos para el domingo, que va a ser un partido importante. Es un equipo que está jugando bien, que saca buenos resultados. Un equipo de mucho respeto, como todos. Pero bueno, nosotros, como siempre lo digo, tenemos que pensar en nuestro funcionamiento, en seguir mejorando. Antes que sea el parámetro de la fecha FIFA, ganamos un partido importante contra un gran rival también. Nos da mucha confianza, nos da ánimo. Y bueno, creo que el domingo va a ser un partido, como dije recién, importante para las aspiraciones que tenemos nosotros de poder quedarlo más arriba en la tabla general contra un buen rival. Y nos hemos preparado de la mejor manera. Todos los partidos de ahora en adelante son claves si tenés aspiraciones de poder calificar. Si el equipo quiere estar ahí arriba, creo que tiene que hacer muy bien las cosas. Tiene que concentrarse en poder ganar, en sacar buenos resultados. Así que todos los partidos son claves. Pero bueno, más ahora que en esta fecha se apretó mucho en la tabla general. Todos los equipos están a uno o dos puntos de diferencia. Salvo los de arriba, que ya se alejaron mucho los primeros. Pero después todo lo demás está muy ajustado. Así que hay que sumar. Sí, es una cancha complicada, una cancha linda para jugar. Sí, el sol es molesto. Pero bueno, nosotros también estamos acostumbrados a jugar a las 12 del mediodía. En nuestra casa, que también se hace pesado. La idea es, como siempre, como se ha trabajado esta semana, desde que asumió el cuerpo técnico nuevo, de poder tener posición de pelota, de poder tener buenas llegadas, de ser un equipo ordenado. Y creo que lo venimos haciendo bien, lo hemos trabajado bien. Entonces, eso por ahí a uno en lo personal y en lo grupal lo deja tranquilo. Pero bueno, los resultados son los que mandan también. No quiere decir que con el Chepo, antes de que salga el profe, éramos un equipo que no era alegre. Sí, éramos alegres, tratábamos de trabajar de la mejor manera. Pero bueno, los resultados no eran lo que nosotros queríamos, lo que la directiva quería. Y bueno, con la llegada de Carlos por ahí, que venía trabajando también en las inferiores, que venía trabajando en el primer equipo o dando algunos consejos a varios jugadores, creo que también ha sido bueno. La confianza o esas ganas de trascender, de transmitir cosas importantes a Carlos, a muchos chicos le ha favorecido. Entonces hay que aprovecharlo. A mí me tocó jugar con Carlos. Estuve tarde compañero en Estudiantes Tecos y lo conozco muy bien. Carlos es un gran, una gran persona, un gran ser humano que, como dije recién, tiene ganas de trascender. Y nosotros tenemos ganas de salir adelante también como grupo, como equipo. Entonces ojalá que las dos cosas acoplen de la mejor manera para conseguir la calificación y poder pelear por el campeonato. Gracias. Gracias.